El virus de la gripe se transmite a través de las gotitas que nos soltamos al respirar o al hablar o al toser por parte de una persona que está enferma y además si tocamos alguna superficie que haya estado en contacto con estas gotitas y luego me lleve las manos a la boca, a la nariz... Con lo cual estas vías de transmisión son muy habituales y por lo tanto el riesgo de contagio es alto. La gripe se puede complicar en cualquier persona pero lógicamente es mucho más frecuente en personas que tienen una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica respiratoria, cardiovascular, inmunológica, endocrina... En estos casos es mucho más probable que la gripe se complique. El hecho de estar vacunado de la gripe obviamente me reduce las posibilidades de que se complique pero es que además si tengo la mala suerte de coinfectarme con coronavirus tendré una menor probabilidad de complicación ya que no estaré infectado por gripe pero es que además estaré reduciendo el número de consultas en la atención primaria estaré reduciendo el número de personas que tienen que ingresar a un hospital por lo tanto estaré reduciendo esa carga asistencial y evitaré que se colapse el sistema público que posiblemente estará muy tensionado por las infecciones provocadas por coronavirus. Por lo tanto, si eres un grupo de riesgo, si está indicado que te vacunes, no lo dudes. ¡Vacunate!